... Buenos días, mi nombre es Luis Mendoza, vengo a representación de la JAN. Hemos venido a hacer esta consulta a ustedes justamente por las concesiones que están solicitadas. Respondiendo un poquito a la duda del señor, nosotros no hemos cedido todavía. O sea, nosotros somos el medio, el instrumento por el cual una persona, una cooperativa, una empresa nos viene a solicitar. Nosotros como Estado vamos a hacer la revisión, si se va a dar o no se va a dar. ¿Y por qué estamos haciendo tantas reuniones? Es porque no hay acuerdo. La normativa nos dice que tenemos que hacer tres consultas. En estas consultas puede ser que haya arreglo en la primera reunión, en la segunda o hasta en la tercera. Si en la tercera no va a haber ningún arreglo, esta información también la pasamos. Indicamos al Ministerio de Minería, les decimos, no hay un acuerdo en la comunidad. Entonces, no es que todavía ya estamos dándolo, estamos cediendo, ya están pagando, no absolutamente nada. Justamente estamos haciendo llevadera estas reuniones para consultarles a ustedes como comunidad si van a querer esta actividad minera en el lugar. Es nuestra obligación consultarlos, ¿me entienden? Entonces, lo que ustedes manifiesten en esta reunión, nosotros también lo vamos a manifestar documentalmente. ¿Ya? A estos documentos que cualquier persona de acá puede tener acceso. Es decir, si vamos a pensar que estamos violentando, vamos a hacer un acta que diga, no, la comunidad de Choctama no quiere. Y eso tiene que estar en ese acta que yo voy a hacer. ¿Ya? Eso se tiene que respetar. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es cumplir con la normativa. Yo les vengo a informar las solicitudes que están haciendo. Ustedes como comunidad tienen que consensuar si van a querer o no van a querer. ¿Se van a solicitar mejoras a la empresa o no? Bueno, buenas tardes, señor alcalde, con el respeto que se merece. Por estas circunstancias de la vida, dos hermanos, estamos solicitando dos cuadrículos, que significa 500 metros por 500 metros. Con relación al área minera que tiene Cochabamba, ni un pelo estamos solicitando. El área minera comprende desde Tapacay hasta Sucre, donde todos tenemos el derecho al trabajo. Aquí, en nuestra comunidad, hemos dicho siempre, señor alcalde, que al que tenga interés en trabajar, no le vamos a poner obstáculos. No le vamos a bloquear. ¿Por qué? Porque contribuye a nuestra economía. Contribuye a que todos tengamos, por lo menos, acceso a una economía que valíe nuestras obligaciones. Por lo tanto, el que habla con relación a los límites, porque aquí han venido varias comunidades que están aquí anotadas, están preocupados, dicen, nos están avasallando, porque no nos corresponde a nuestra comunidad. Por lo tanto, tenemos derecho a una explicación. Yo les voy a explicar. Señor alcalde, hace un mes y medio o dos, exageradamente, Cochabamba, digo, Choctama, recién nos han dado un límite de dónde a dónde abarca nuestra comunidad. Al extremo de que con varias comunidades vecinas ya hemos acordado límites. ¿Para qué? Para no obstaculizar nuestra documentación, para tener personería jurídica, para tener, ¿cómo se llama? Para ser comunidades con todos los derechos, por decir. Entonces, el que ha solicitado ha caído, digamos, en esa ignorancia. Y me alegra que estén aquí. Yo particularmente les voy a decir, me alegra. ¿Por qué? Porque yo, que quiero trabajar, quiero hacer algo, quiero compartir con ustedes. Hemos dicho bien claro, donde corresponda, por decir en este caso, una pensión minera tiene que trabajar. Él de la comunidad, él se tiene que beneficiar. Y si corresponde a otro, bueno, hay que negociar. Ya sea con los de la otra comunidad y trabajar, pues, con su gente. ¿A quién corresponda? Son 25 hectáreas. Si es más contar, como dice, una hectárea, está comprometido los 25 compañeros. Yo no puedo hacer nada en ese lugar porque está concesionado. No puedo ni crear, después, hacer mi disposición, un quemado de yeso, un ejemplo, ¿no? No puedo porque está concesionado. Las cosas deben ser bien claras, compañeros. O aceptamos o dejamos de aceptar la explotación minera. Gracias, compañeros. Una oportunidad excelente para explicar quién es el responsable de esta situación problemática. Aquí en este papel le están mostrando quién es, se los voy a leer. El 3 de junio del 2015, visto, dice, la solicitud de extinción de derechos por fallecimiento del titular presentada en fecha 24 de marzo del 2015 por el señor Liborio Loza, antesana, en representación de la cooperativa minera Chotama, certificado de partidas desde Egipto Tanto, emitido por el servicio del servicio cívico, todo, informe técnico, tanto, este señor ha creado el problema. ¿Por qué? Porque los hermanos Lozada teníamos dos o tres concesiones a nombre de mi padre en aquel lugar donde no comprometía ningún territorio de ustedes. Entonces, por qué se ha hecho esta solicitud, no sé con qué intereses aparentemente políticos, se ha creado la gran problemática y yo sabía que se iba a crear. Entonces, vean quién es el responsable y es la oportunidad por la cual me agradezco. Me agradezco mucho que hayan venido y tengan en conocimiento, señor alcalde de los musicales, quién ha causado este problema. Nada más. Gracias.